Mi gente, en estos momentos quiero presentarles uno de los campos más lindos, el campo más lindo y de gente más buena y más humilde y con más disciplina que he visitado en toda mi vida. Ese campo se llama Zahoma. Cuando le digo que tienen disciplina es que si usted está mal parqueado le piden por favor que se quite. Y aquí es todo por favor, es un campo súper limpio e incluso por aquí también estamos ya como a 15 minutos de San José de la Mata. Un campo espectacular también. Miren, casi todo igual. Miren, estamos aquí llegando ya casi al cruce de la cueta de Zahoma. Pero yo quiero que ustedes vean, que ustedes vean lo que es la belleza de este campo. Miren nada más. Eso se puede comparar nada más, me imagino, que con Contanza. Porque es lo más lindo, es lo más lindo que ustedes van a ver en su vida. Miren qué belleza. Miren, miren, miren qué belleza. Qué campo tan lindo. Uff, qué bello esa Zahoma. Bueno, ya estamos aquí en lo que es el cruce de Bajaí para la Cueta. Que lo invito que ahí en ese quinita en un restaurante que lo visiten. Que eso es lo último de los muñequitos. Un buen restaurante. Pero miren nada más, miren, miren, miren. Miren, miren qué vista. Miren, miren, tan espectacular. Cuando ustedes le hablan de Zahoma, San José de las Matas, eso es lo que ustedes van a ver. Y este video se va a dar lindísimo en mi canal porque está nublado, está verde y estamos grabando con un buen celular. Vino todo, todo a favor. Miren, 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 miren qué belleza. Guau, santo Dios. Este es un paraíso. Un paraíso en la tierra. Estamos en estos momentos en el cruce, un poquito más para el antiguo de restaurante, que les dije que eso es la comida mejor que la venden ahí. Pero miren, mi gente, qué belleza nada más. Vean, 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 vean. Ustedes ven una vista linda, ven otra todavía más linda. Esta es la belleza de Zahoma. Yo le invito a que ustedes visiten este lugar. Para acá se puede coger con la familia, con los hijos, con la esposa, nada más para mirar. Miren. Para mirar nada más. Miren qué bello campo. Todo en orden, todo limpiecito, como les dije. Y todo por las reglas. Porque la gente de aquí son civilizadas. Miren. Esa es la fama que tienen los seres humanos de aquí, de este campo de mí, de su amigo Dani Cabo. Miren qué belleza nada más. Santo Dios. Un paraíso. Bueno, mi gente, aquí tengamos otra vista más. Que me imaginen ustedes para que estén muy contentos. Comer un video así, está bonito. Miren. Miren, miren, miren. Una foto ahí. Qué bella tiene que quedar ahí. Miren qué belleza, mi gente, nada más. Increíble. Nadie ha visto un campo más lindo. En San José de las Matas. Osa Oma. Miren nada más. Tiene que ser el lugar más lindo que yo he visto en mi vida. Qué preciosura, mi gente. Vean. Pero ya dejamos San José de las Matas y estamos como a media hora para entrar. Creo que le dicen hierbabuena. Miren, 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 miren. Miren, miren. Miren. Gracias por ver el video Miren qué belleza nada más mi gente Ya estamos aquí en una casa Que estoy a dos y medio de mi casa Increíble Miren qué belleza nada más Esto usted lo puede encontrar en una casa De tiempo diante Una casa de familia Miren qué belleza ¿A los cuántos meses se ponen de comer? Una cosecha de pavo Eso es increíble ¡Ay papá!